Los que se buscan la vida, porque si la economía formal no está funcionando, pues la gente tiene que buscarse la vida como sea. Entonces nos hicieron creer... Los que se aprovechan de... Perdón, a ver, por allá está levantando... Antonio, aguántanos, porque si no, con las locuciones y todo se va a... A ver, si se va a valer levantar la mano e intervenir nada más con orden. Nos han hecho creer que el problema fiscal se podía resolver si todos los que están en la informalidad pagaran impuestos y demás. Cuando el problema de fondo... Yo no estoy justificando lo otro. Lo que pasa es que tenemos que tener en cuenta cómo ha sido la maniobra para engañarnos, a todos, para tratar de engañarnos. Los de mero arriba, los que están en la punta de la pirámide, no pagan impuestos y cuando los pagan se los devuelven. Esto lo venimos sosteniendo, decían que no era cierto. Fuimos los primeros que dimos a conocer que se suscribió un pacto en las cúpulas del poder económico, político, desde la época de Echeverría, desde 1973. Para que las grandes corporaciones empresariales y financieras no pagaran impuestos. Bueno, recientemente el propio Calderón tuvo que reconocerlo. Y el dato es revelador. En 2008, las 400 principales corporaciones del país, que tuvieron ingresos por 5 billones de pesos. Estamos hablando de la mitad de lo que llaman los técnicos el Producto Interno Bruto. De toda la riqueza que se generó en el país en ese año, la mitad. Y esto también demuestra cómo está concentrada la riqueza en nuestro país en unas cuantas manos. Bueno, pagaron el 1.7% antes de devoluciones. Entonces, sí, hay que buscar que los que están en la economía informal paguen. Pero, para solucionar el problema de la falta de recursos en la hacienda pública, se necesita acabar con los privilegios fiscales de los grandes. Y yo te aclaro una cosa. Jamás permití, siendo jefe de gobierno, que nadie pidiera dinero. Ambulantes, ni a taxistas piratas. De mí se puede decir muchas cosas. Ha creado hasta una leyenda negra. Por eso vengo a este foro. ¿Cuál leyenda negra? No, bueno, llegaron a acuñar la frase de que yo era un peligro para México. Nada más. Y todavía insisten en destruirme políticamente. Por eso vengo a este foro. Porque esto permite aclarar muchas cosas. Entonces, yo no estoy de acuerdo con dirigentes que extorsionan, con dirigentes corruptos. Para que quede claro. O sea, yo creo que lo que se requiere en nuestro país también es que haya una nueva legalidad y que se aplique la ley por parejo. Que no haya privilegios. Desde mi particular punto de vista, la corrupción más grande es la que se da arriba. Y creo que para limpiar al país se debe empezar de arriba para abajo, como se limpian las escaleras. Por acá tenemos una intervención. ¿Tu nombre es? Mi nombre es Antonio. Antonio, ¿de dónde vienes? De la Ciudad de México, aquí del EFE. ¿A qué te dedicas? Soy empleado, soy vendedor. Adelante. Aclaro. Nunca he militado, ni pienso militar nunca en el PAN. Pero bueno. Creo que la pregunta de... ¿Cómo te llaman? De Guillermo era muy puntual, licenciado López Obrador. Usted nos dio toda una explicación de lo injusto que es que los de arriba no paguen impuestos, con lo cual estamos todos de acuerdo. Pero eso no significa que se deba a solapar, que abajo se haga. Y la gente que se dedica al comercio informal tiene muchas razones, muchos motivos. La economía, ya lo explicó usted muy bien, tiene muchas puertas para que la gente busque esa salida. Pero la pregunta puntual de Guillermo era ¿por qué no se combateó la corrupción? Me cuesta trabajo creer que una persona tan brillante como usted, tan empapada, tan enterada de todo lo que pasaba en la ciudad, no se haya enterado de todos los manejos de corrupción que hay a nivel de líderes, tanto de ambulantes como de taxis piratas, etc. Usted no pedía el dinero que llegara de ellos a su gobierno. Pero es un hecho que se manejaba, se maneja, y mientras no se haga algo se seguirá manejando. Pasaron seis años y usted no movió un dedo para que eso se remediara. Vamos a ver qué responde Andrés Manuel López Obrador. Bueno, yo te contesto que jamás toleré la corrupción. Pero la vi. Bueno, no fui yo partícipe de la corrupción. Y cuando tenía elementos de corrupción, actuaba. Y di muestras de eso. Sí. Por ejemplo, cuando me dice... Ya tenemos un foro bilingüe y toda la cosa. Ya, 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 hay réplicas, ¿eh? Hay una cosa. Some examples. Adelante, adelante. Some examples, dijo, no se escuchó al aire. No. Adelante, no, papá. No, este... Cuando yo me enteraba de algo, yo no tengo relaciones de complicidad con nadie. Así. Oye, pero Bejarano le sigue... La sombra, Bejarano, le sigue persiguiendo a Andrés. No, 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 no. Pero ahí va el ejemplo. A ver. Le decía, qué bueno que sacan eso. O sea, este... Se desconoce el origen del problema. O se conoce, pero no se difunde, este, adecuadamente. Todo esto del señor Ahumada surge porque la Contraloría del Distrito Federal, la Contralora Berta Luján, me informa de que en la delegación Gustavo Amadero se había hecho un contrato para obras, cobraron y no hicieron las obras, y que era el señor Ahumada, compañías vinculadas con Ahumada. Lo primero que le dije a Berta fue, procede, ve a la Procuraduría y que se aplique la ley. Se procedió de inmediato. Se detuvieron a los empresarios estos que estaban robando. Eran 30 millones de pesos. Creo que devolvieron 10. Te dio de Procurador a un hombre honrado, honesto. Bernardo Batis. Le dije, hay que dar a conocer esto. Me dice, espérate, porque vamos a buscar recuperar el dinero. De todas maneras se va a aplicar la ley. En eso estaba cuando vienen los escándalos. Primero de Ponce y luego de Bejarán. En el caso de Ponce y de Bejarán, independientemente de la responsabilidad de ellos, no está de más recordar que ha quedado completamente de manifiesto que estaba Salinas y Diego Fernández de Ceballos y Fox, desde luego. Por eso hablé de complot, se burlaban de mí. Decían que no era cierto. Bueno, ya se demostró. El mismo Ahumada lo reveló. El mismo Ahumada dice de que él enseña los videos a Carlos Salinas. Carlos Salinas se frota las manos. Esa ya es interpretación. Lo manda con Diego y el escándalo. ¿Por qué se metió la mano en la bolsa? El escándalo. Entonces, este... ¿Trae un video? No, no traigo nada. Este, entonces... No, son gentes honestas ellos. Este, entonces querían destruirme. Luego, como no lo pudieron lograr, inventaron la cuestión del desafuero. Pero lo que no querían era que yo saliera adelante. Siempre han intentado destruirme estos mafiosos. Yo te quiero decir una cosa. A mí me pueden decir lo que quieran mis adversarios. Me pueden decir que no hablo de corrido, que me como las heces, que me parezco no sé a quién. Pero nunca van a poder decir de que soy incongruente y mucho menos de que soy ratero. Me pueden decir peje, pero no soy lagarto. Oye, hay más llamadas no solo del Distrito Federal, sino por teléfono desde Torreón. Ahorita regresamos a otra ronda. Estamos, este... Para que participen todos. Miguel Ramírez Jauregui, nos escuchas desde Torreón. Sí, adelante. A ver, pues lánzate con tu pregunta para Andrés Manuel López Obrador. Sí, buenas noches Andrés Manuel. Mi pregunta se refiere al narcotráfico. Como es evidente, la táctica que ha seguido Calderón en contra de este flagelo fracasó rotundamente. ¿Usted qué sugeriría para combatirlo? Acabo de estar en Ciudad Juárez. El jueves estuve en Juárez. Hice una propuesta. Una propuesta para poner en práctica un programa de desarrollo social. Pasaron tres años después de... 18 mil asesinatos.